No sé si llega. Ahora, si Pérez y Caixaba dicen que no tienen nada que ver, ¿por qué en la pericia los canes, los perros, señalaron el auto rojo? Y porque evidentemente Loan estuvo. De hecho, en la declaración se encarga de decir Caixaba que subió a la familia de Loan, a los hermanos, al auto. ¿Por qué? Porque uno con el hermano comparte el ADN. Y contamina la escena. Y contamina la escena. A ver, los que tenemos hermanos compartimos el mismo componente genético con nuestro hermano, de papá y mamá. Pero no es lo mismo, no es lo mismo el componente genético. Se cruza de distinta manera. Pero el olor, el perro no miente, el perro no se equivoca. Miren esto. Este es el examen que se hizo con los perros. Presten atención al detalle. Están haciendo oler algo. Lo están preparando para que el perro detecte el ADN si es que existe en alguna de las muestras. El perro le están exhibiendo el rastro. Están todas las muestras. Ahí lo están preparando para que vaya a buscar la coincidencia. Pasa por uno, por otro. Merodea. Hasta que marca uno. Y el animal se retira. Elige uno. Sí. Ahí vuelve, ¿eh? Se sienta, es el dos. Dos. Y la perito marcó el positivo. Es decir, el perro, que tiene 50 veces el olfato de un ser humano, detecta el olor. Claro, esa muestra genética la habían sacado de este auto, el Ford K de color rojo, de Caixaba. En la parte trasera hay una impronta, no se pudo determinar de qué, había una impronta sobre el asiento trasero del lado izquierdo, pero sobre todo se pudo hacer un hisopado, eso va bajo cadena de custodia, trabajó la Gendarmería Nacional en eso, se lo exhiben al perro y el perro lo reconoce como el rastro de loa. Gracias.